Música La fuente del cielo fluyendo a brindar El agua de vida está sin alacer Si tomas de ella tu ser jamás tendrá La fuente del cielo fluyendo a brindar Ven, si tomas de ella el agua de vida Fiestas ni alacer El agua de vida fiestas ni alacer ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 El agua de vida fiestas ni alacer Si tomas de ella el agua de vida fiestas ni alacer Ven, tomas de ella el agua de vida fiestas ni alacer El agua de vida fiestas ni alacer ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Aleluya, aleluya Pero bueno Y en oro Y en oro